¡Suscríbete! una cámara y barricadas así que vamos a ver de qué se trata lo primero, Gary como siempre, empieza hablando del rendimiento del juego, dice que se lo ha currado bastante para bueno, ha gastado mucho de su tiempo en el rendimiento dice que intentando descubrir porque el juego a veces funciona como la mierda que es lo que pone literalmente y que cree que ha hecho algunos avances y seguramente todo el mundo debería haber frame rates mejorados ahora cuando terminemos de hacer esto vamos a ir a probarlo por supuesto, a ver si eso es verdad ya veremos árboles, han hecho mucho trabajo haciendo que los árboles sean es verdad porque, eso es cierto tenían un gran siguen teniendo un gran problema de rendimiento con los árboles, es cierto que cuando nos metíamos en un bioma de un bosque, se caían los frames muy seriamente así que lo pone aquí, de hecho esto es particularmente se nota, digamos es bastante notable, si notable cuando estás en un bosque y es cierto, solía pasar mucho, bueno solía y suele por lo visto aún sigue teniendo problemas pero han estado haciendo algunos progresos para que no se note tanto cuando entramos en un bosque y se nos vaya la mierda a mi me pasaba, vaya así que bueno, aquí cuenta movidas técnicas por el tema de los árboles, últimamente Gary está muy técnico muy aburrido ¿no? hablando de que las versiones anteriores de Unity tenía una configuración llamada Max Mesh Trees que limitaba la cantidad de árboles de los que renderizábamos apropiadamente, una cosa así bueno, el caso es que no, que esto va a tener un gran beneficio en el rendimiento para todo el mundo, así que a ver si es cierto ¿no? bueno bueno, aquí lo que pone al final desafortunadamente Unity 5 no implementa esto aunque la configuración siga ahí bueno, o sea que podrían hacer que funcionara mejor pero no pueden porque Unity tiene eso limitado bueno, Unity, a ver si os ponéis las pilas ya hombre, que tenéis al pobre Gary ya nervioso venga, Shader Levels hemos añadido un slider en el menú de configuraciones para bajar el nivel de los shaders, esto reduciría la complejidad de los shaders si tu tarjeta gráfica es débil simplemente usaremos una versión más simple del shader la capa de la textura sería ¿no? para bajar la calidad de esas texturas y tal así que esto debería de mejorar masivamente el framerate en computadoras de bajas especificaciones o sea que si tenéis una computadora que no sea muy potente probablemente notaréis una mejoría el detalle del de la hierba, recordáis cuando todo el mundo decía eh, déjanos apagar la hierba y nosotros éramos ¿por qué? y la gente decía porque se laguea el juego y nosotros decíamos no, no se laguea y ellos eran como se enfadaban y nosotros éramos como nunca habrá una opción para apagar la hierba ¿no? bueno, y ahora somos como bueno LOL, hay una opción para apagar la hierba ahora podemos desconectar la hierba en el juego ehm el render en el en la hierba dice que es muy lento en las computadoras mierdosas estamos probando cosas así que hay un slider que os va a dejar de apagar y encender la hierba, ya sabéis pulsáis F2 y podéis toquetear ahí que parece que tenemos bastantes cosas para que los ordenadores un poco más cutres puedan puedan tirar con el juego un poquito mejor ¿no? esperemos que sí así que ehmm vamos a ver bueno, aquí explica el tema de tal aquí se ven dos ejemplos del tema de la hierba harán alguna especie de capa lisa supongo, no lo sé ehmm Exclusive Mode ehmm el Modapan ya completa en Windows ahora es un modo exclusivo de nuevo entendemos que esto tiene beneficios en el rendimiento para algunas configuraciones bueno, aquí empiezan las cosas graciosas la guitarra han introducido en una han introducido una guitarra en Rust muchos diréis ¿para qué? para nada, no tiene ninguna utilidad dentro del juego ehmm simplemente le hizo gracia a Gary que vio esta imagen del tío la lanza y le pareció que era una imagen perfecta para que parece que tiene una guitarra y entonces han introducido la guitarra la guitarra se puede tocar ehmm tocando el ratón y no sé qué teclas podemos tocar notas diferentes incluso y variar el pitch así que a lo mejor podemos ver obras de arte ahí en el... nunca se sabe ¿no? musicón yo que sé es interesante ehmm dice que se tiró unos 30 minutos descargando sonidos y tal y ahora está dentro del juego se puede probar y es totalmente tocable lo que he dicho se puede cambiar las notas y tal bueno, dice que seguramente ehmm deberían poner más cosas inútiles como esta a ellos les gustan este tipo de cosas a mi me hace gracia también cámara ehmm mientras estaba añadiendo la guitarra también añadí una cámara ehmm es normalmente una herramienta de desarrollo ehmm para tomar buenas fotos de... con profundidad de campo y tal pero ha restringido el nivel de zoom y... lo ha hecho espaneable en el juego osea si somos nosotros los administradores de un servidor podemos espanear la cámara para coger este tipo de tomas no sé si habréis visto el corto este que se ha hecho últimamente que hay un par de cortos hecho por un tío que se llama Boris de Blade creo que se llama es un crack si no lo habéis visto os recomiendo que veáis esto son unos cortos hechos de rust y... y están grabados como un corto normal cogiendo planos con actores y tal y está súper chulo osea está genial y con este tipo de herramientas seguro que tenían esto en mente cuando vieron esto porque el mismo Gary ha puesto el... estos cortos en su twitter les ha gustado como es normal y esto está guay puede que yo me anime a hacer alguno de estos cortos porque... me recuerde un poco a los intros que hacía yo de mis series antiguas y podríamos hacer alguna cosita estaría interesante otra cosa item models eh... ahora cuando tiras un item al suelo algunos de los items tienen ya un modelado ya no sale el... el típico saquito ahora como veis puede salir el... el modelado aún faltan algunas cosas solo hay... solo he hecho algunas pero bueno eh... está bien ¿no? para que cuando venga toma un AK tiras el AK y el AK está en el suelo no es un saco que muchas veces es un poco lío barricadas se han implementado las barricadas funcionan como en el legacy recordáis que estas barricadas se ponen delante de las paredes para... eh... que cuando quieran romper una pared tengan que romper esa barricada antes está bastante interesante también no son las barricadas que usamos para el pvp de eso... olvidémonos pero bueno están ahí, están bien sirven para fortificar una base y yo creo que puede ser interesante ¿no? el resto de cosas bueno eh... ahora se... se ha arreglado el que antes se podía lutear a... a jugadores desde una larga distancia eh... añadido algunos exploits del network de la red eh... se han añadido instancias donde bla 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 no se reportaban agregadas... eh... estas son cosas súper técnicas se ha toqueteado la velocidad de los animales a ver si son un poquito más lentos ahora porque vaya tela eh... bueno se han añadido algunas cosas para los servidores el teleport del... eh... del admin bla 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 eh... se ha... se ha arreglado que los... eh... los ragdolls de los pollos cuando matamos a un pollo y se queda lacio usaba antes el... los colisionadores de un lobo y bueno... sería desastroso supongo ahora se pueden rotar los signos eh... se limita donde se pueden colocar los signos para... para... editar los puentes hechos con signos que la gente ya sabe que mulicha eh... se ha arreglado también un exploit de colocar el saco imagino que para no poder colocar un saco de dormir debajo de bloques o debajo de casas o cosas así supongo imagino eh... se ha añadido que a veces no se enseñaba el nivel de salud a ver que más si se editen... ha arreglado eh... que los ítems se expulsen del horno campfire o storage box cayendo alrededor del mundo osea se caían y se iban a la mierda atravesaban el mundo y perdíamos las cosas eh... se ha arreglado también que no salga la notificación de cuando está sangrando eh... se ha añadido también a ver se ha arreglado también que diga eh... que a veces los... ah... se veía el efecto de cuando teníamos daño después de nacer osea nos mataban salíamos... respaneábamos y salía el efecto del daño no se... veíamos la pantalla en rojo esto también se ha arreglado y... algunos problemillas con OSX ¿no? pero bueno... interesante ¿verdad? yo creo que está muy bien pero todavía no termina aquí el desbloque ahora le toca el turno a Guzman vamos a ver Guzman que dice eh... bueno han hecho algunas mejoras parece ser en las animaciones del personaje mira el tío una animación de sentarse para sentarte en un campfire en una pose natural muy guapo luego también algunas mejoras en... ahora el personaje mueve las piernas un poquito para girarse no es que sean las mejores animaciones que he visto en mi vida pero bueno... ahí están puede ser interesante ¿no? eh... se ha añadido algunas animaciones más a ver... cuando un... cuando un... un cuerpo gira rápido pues dice que esto le da al sprint un movimiento más natural ¿no? un poquito de inclinación eh... eso era antes y esto es ahora ¿ves? como se gira el tío cuando toma la curva muy guapo muy guapo muy buen trabajo Paul Paul está trabajando en nuevos modelados ya estáis viendo para... bueno... unas capuchas muy chulas de tela tenemos una cabeza de lobo para ponértelo ahí bastante gracioso eh... Xavier dice que aparte del trabajo que estoy haciendo para asegurarme de que las... la ropa que exista funcione bien también estoy trabajando en integrar nuevas técnicas para crear la ropa una especie de toolkit de un kit para... para hacerlo de manera más fácil el tema de la ropa eso ya lo dijo en su día y aquí están haciendo bastantes progresos en esto aquí nos estará enseñando bueno... un par de modelados de lo que... lo mismo que nos ha enseñado aquí lo que sería el concepto esto sería hecho en el papel y esto ya sería modelado en 3D bueno... Tom está haciendo como podéis ver el... el tema de la ballena esto que nos va a dar muchos recursos nuevos y tal recordáis que dijo que para... coger el material él quería abrirle el abdomen que se viera ahí las... las costillas y todo eso y como veis pues ya va la cosa avanzando bastante todo esto no está en el juego aún pero... es en lo que han trabajado esta semana y lo ponen en el devlog como es normal Alex Redberg dice que ha trabajado... que ha gastado la mayor parte de la semana haciendo que mis perros y vecinos piensen que estoy loco mientras grabo y proceso nuevos sonidos para el oso aquí hay un pequeño vídeo de instagram para haceros una idea dice... vamos a ver si lo podemos ver y oír esto por si no lo oíais no sé si está sonando haciendo el tío ahí el mongolo muy guapo muy guapo bueno... Diogo dice que ha estado arreglando bugs los shaders para... bueno... arreglando algunos problemillas en el... del terreno y tal ¿no? por ejemplo aquí... la textura no sé esto que cojones... el... ah sí... que se ve como roto esto y aquí pues como veis sale bien bueno... arreglando movidas de las texturas de las texturas no texturas y tal... Bins... estoy trabajando en nuestras barricadas bueno... las barricadas que uno ha puesto el otro ya están hechas o sea que se ve que el tío lo ha hecho esta semana y ya el otro es el que las ha implementado en el juego y tal... así que dice que va a haber tres tipos de barricadas defensivas muy buenas para permanecer cubiertos en caso de tiroteo o sea que sí podemos usarla en cualquier parte esto... bueno... imagino que cuando estemos cerca de una casa funcionará igual no podemos ponerla cuando estamos en building blocks en building blocks ¿no? espero que no... ¡Maurino! eh... a ver esto... consumibles... eh... a ver... algunas personas han estado haciendo eh... últimamente equipándose con un montón de consumibles y spameaban comer y usarlos en mitad del combate esto era muy malo considerando que el medikit eh... era capaz de curar 100 puntos y podía hacer que un tiroteo durara muchos minutos eh... bueno... he vuelto con una solución... con la solución del buen... del buen antiguo Legacy ¿no? de la versión Legacy que era maravillosa y hemos hecho que los consumibles den salud por tiempo joder... ya tocaba eso también me cago la puta en serio... ya... joder... eso hacía falta... hacía falta... así que cuando te hacen daño y tal y te lo tomas esto va a ir... poco a poco dice que no te preocupes que la jeringa aún te da la salud instantáneamente recordemos que la jeringa es más lenta y además... eh... tenemos que equiparla en la mano ponernosla y solo nos da 30 de salud no es lo mismo darle ahí al botiquín y que te cure entero menos mal yo creo que eso está de puta madre el vendaje ya no es un consumible instantáneo a ver qué significa eso eh... esto significa que necesitas equipártela para usarla en vez de simplemente spamear la... uuuh... la tecla vale... vale... osea tenemos que... es como la jeringa tenemos que cogerla y equipárnosla osea y... aplicárnosla digamos también puedes curar a otra gente con el botón derecho así que... muy bien bueno... granada de mano maravilloso vuelve a la granada de mano también hacía falta dice que tiene que ser balanceada en términos de daño y tal pero bueno... puede que intentemos raidear alguna cosa con las granadas a ver si se puede hacer como antes que era bastante gracioso eh... equilibrado en la radiación bueno... dice que la radiación era una locura eh... así que... bueno... que inmediatamente estabas lleno de radiación y no tenías esperanza de sobrevivir cuando entrabas en un Rattown hemos modificado esto para que tenga un poquito más de sentido ahora la radiación... eh... el envenenamiento por radiación es de uno por uno eh... 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 de cuanto daño vas a tomar eso significa que si tienes 80 de envenenamiento por radiación vas a perder 80 de daño eh... eh... eso va a pasar durante el tiempo, no instantáneamente así que bueno... eh... yo creo que esto se parecerá un poquito también al Legacy eh... en cierto modo eh... cuanto más alto tengas el nivel de radiación más rápido se metabolizará eh... la radiación resultando en coger... en recibir daño más rápidamente muy, muy, muy interesante estoy... joder, está esto... que maravilla bueno, aquí tenemos algunos arreglos más se ha nerfeado el rifle de asalto de las cosas que voy viendo más importantes eh... a ver... eh... los vendajes ahora son más baratos los metal helmets ahora van a proteger menos eh... con las balas o sea que ahora si te llevas un cholazo con un metal de estos seguramente te la vas a llevar igual ahora la máscara de metal y la coraza van a costar mucho más eh... a ver... las armas de fuego ahora son más caras bueno, que vamos a hacer eh... y las... madre mía las partes... eh... de... eh... hierro reforzado cuando hacemos las casas con hierro y piedra ahora son mucho más caras lo pone así... way more o sea que ahora va a pedir mucho más... eh... piedra y tal y... pfff... bueno, aparte del de piedra dice que va a costar un poquito más también pero bueno, dice que ahora es más viable hacerla de metal vamos a ver si esto es cierto bueno, vamos a ver... eh... André eh... ha estado ahí con el tema del rendimiento también eh... con el tema de la nueva generación procedural y pone aquí una serie de cosas también bastante técnicas se ha... eh... se ha vuelto a desconectar por defecto el pvt la configuración se sigue guardando eh... tienes que... eh... eh... coño, activarlo manualmente me he quedado roto en caso de que mejore el rendimiento para tu hardware específico, ¿no? a ver, las rocas ahora usan menos memoria, bla bla las montañas ya no son colocadas parcialmente fuera del mundo bueno, algunas cosas así más técnicas y tal eh... también ha... eh... a ver, ha hecho que los... eh... edificios de metal, los hangares, los monumentos y tal tengan loot, ¿vale? eso también va a estar bien eso pasa con otras... con las otras Rattown también o sea que ahora también va a ser más interesante visitar el hangar y ese tipo de sitios que antes no tenía loot ni nada ahora... ahora sí que tenemos loot así que joder, muy bien, ¿no? hasta aquí hemos llegado ya, cojonudo, ¿vale? hemos hecho un resumen aquí pero muy, muy interesante lo demás tendremos que verlo por nuestros propios ojos a ver qué pasa con el tema del... eh... del C4 si sigue quitando tan poco... bueno, ahora que es tan caro hacerse una casa de metal reforzado lo mismo la gente se lo piensa un poco, no sé y es un poquito más factible si... si lo más factible es el metal, el metal son 200 y con un solo C4 se puede romper a ver... ya veremos cómo funciona esto eh... pues nada eh... bueno dice que también que antes de nada que le gustaría también anunciar que los fallos que había antes de Checksun mismatch que mucha gente me ha preguntado que por qué estaba roto han sido arreglados así que ya sabéis que si os pasaba esto ya nos va a pasar más Sumario, que ha sido una semana jodidamente impresionante, increíble, sublime máxima eh... tenemos los tres grupos de comida eso no sé qué significa eh... los arreglos de boost la optimización nuevas características hemos avanzado mucho en este juego en estas dos semanas y eh... desarrollar se está volviendo divertido de nuevo y espero que vosotros chicos encontréis el gameplay también divertido así que maravilloso yo por mi parte me voy a... bueno a preparar este vídeo a subirlo para que tengáis las noticias y me voy a jugar a Rust a ver si hay suerte y podemos subir en los siguientes días unos cuantos episodios para que los del SuperRust se callen la boca un rato pues eh... estaría bien, estaría bien así que nada amiguetes como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente vídeo venga peña un abrazo así que hasta luego bye bye ya 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 ya